Nuestro satélite natural la Luna se aleja de nosotros a un ritmo de 3,8 centímetros por año, o lo que es lo mismo, a la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. ¿Pero qué consecuencias tendrá esto? El alejamiento de la Luna afectará principalmente a las mareas. A medida que la Luna se aleje, las mareas serán menos intensas o con patrones de marea diferentes. Esto podría tener un impacto en los ecosistemas marinos y en la vida costera o con patrones de marea diferentes. La interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna también afecta la rotación de nuestro planeta. Un alejamiento lunar podría, en un futuro muy lejano, provocar un leve aumento en la duración del día terrestre. Algunos estudios sugieren que el alejamiento lunar podría estar relacionado con cambios en el clima terrestre a largo plazo. Sin embargo, aún se requieren más investigaciones para comprender completamente esta conexión. Para medir el alejamiento lunar con precisión, se emplean diversos métodos científicos. Láseres retrorreflectores. Astronautas del programa Apolo colocaron espejos retrorreflectores en la superficie lunar. Midiendo la distancia entre la Tierra y estos espejos con láseres de alta precisión, se puede determinar el cambio de distancia con gran exactitud. Los satélites en órbita lunar proporcionan información precisa sobre su posición y movimiento. Al comparar estos datos a lo largo del tiempo, se puede calcular la tasa de alejamiento. Observatorios terrestres de última generación realizan mediciones precisas de la posición de la Luna en el cielo. Comparando estas observaciones con datos históricos, se puede determinar el cambio en su distancia. ¿Existe tecnología para controlar el alejamiento lunar? En la actualidad, no existe tecnología capaz de acelerar o desacelerar el alejamiento lunar de forma significativa. Las fuerzas gravitatorias que impulsan este proceso son inmensas y requerirían un despliegue de energía y tecnología sin precedentes para intervenir. Sin embargo, la ciencia ficción ha explorado la posibilidad de futuras tecnologías que podrían influir en el movimiento lunar. Algunos conceptos hipotéticos incluyen Remolcadores lunares, grandes naves espaciales que orbitarían la Luna y, mediante su atracción gravitatoria, podrían modificar su trayectoria. Algunos escenarios futuristas sugieren la posibilidad de agregar o eliminar masa de la Luna, alterando así su gravedad y, por ende, su alejamiento. Es importante destacar que estas ideas son puramente especulativas y no hay indicios de que se estén desarrollando tecnologías de este tipo en la actualidad. ¿La Luna, escudo protector, podría su alejamiento defendernos de los asteroides? Algunos científicos proponen que el alejamiento gradual de la Luna de nuestro planeta, un proceso que ha ocurrido durante miles de millones de años, podría haber jugado un papel crucial en la protección de la Tierra contra los impactos de asteroides. La Luna, a lo largo de su historia, ha actuado como un escudo espacial, desviando o fragmentando asteroides que podrían haber impactado la Tierra. La atracción gravitatoria lunar habría desviado la trayectoria de estos cuerpos celestes, evitando colisiones catastróficas. La evidencia que respalda la teoría del escudo protector se basa en los estudios realizados sobre los cráteres de impacto en la Luna y la Tierra y sugieren que la tasa de impactos en nuestro planeta ha disminuido significativamente durante el tiempo geológico en que la Luna se ha alejado. Esto podría indicar que la Luna ha actuado como una barrera protectora cada vez más efectiva. El futuro es incierto y si bien la idea del alejamiento lunar como escudo protector es muy interesante, aún quedan muchas incógnitas por resolver. Se necesitan más investigaciones para comprender completamente la relación entre el movimiento lunar y los impactos de asteroides. Existen opiniones encontradas y la comunidad científica no está del todo de acuerdo con esta teoría. Algunos expertos argumentan que la influencia gravitatoria de la Luna es demasiado débil como para desviar asteroides de gran tamaño, mientras que otros afirman que su efecto, aunque pequeño, podría haber sido crucial para evitar impactos catastróficos en el pasado. Pero más allá de la protección, el alejamiento lunar no sólo habría servido como escudo protector, sino que también habría influido en la evolución de la Tierra de otras maneras, como en la formación de los océanos y la atmósfera. La hipótesis del escudo lunar ha generado gran interés en la comunidad científica y abre nuevas vías de investigación sobre el pasado, presente y futuro de nuestro sistema solar. La idea de que el alejamiento de la Luna haya protegido a la Tierra de los impactos de asteroides es una teoría intrigante que aún se encuentra en desarrollo. Se necesitan más estudios para comprender completamente su alcance y validez. Sin embargo, esta hipótesis nos recuerda la compleja y fascinante relación que existe entre la Tierra y la Luna. Esta información se basa en las opiniones de algunos científicos y no representa una conclusión definitiva sobre el papel de la Luna en la protección de la Tierra contra los asteroides. Hay que recordar que este proceso de alejamiento es muy lento y se estima que la Luna tardará alrededor de 50.000 millones de años en alejarse 40.000 kilómetros más de la Tierra. Sin embargo, antes de que esto suceda, el Sol se habrá convertido en una gigante roja y habrá engullido tanto a la Tierra como a la Luna. Por lo tanto, podemos estar todos tranquilos, La Luna no va a desaparecer de nuestro cielo en un futuro próximo, seguirá iluminando nuestras noches y acompañándonos en nuestro viaje por el cosmos. La Luna, ese faro que ha guiado a la humanidad durante miles de años, seguirá brillando en nuestro cielo. Su presencia nos recuerda la inmensidad del universo y la infinitud de posibilidades que éste nos ofrece. Exploremos juntos los misterios del cosmos. La Luna nos observa y nos impulsa a alcanzar las estrellas, es símbolo de sueños, misterio y belleza, y seguirá vigilando nuestro planeta. Desde su luz plateada, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la grandeza de nuestro lugar en el universo. Contemplemos su belleza, admiremos su misterio y dejémonos inspirar por su constante presencia. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!